Hola, yo soy Claume Locotoni y te doy la bienvenida a este nuevo video donde te voy a mostrar algunos regalos que me envió Vogue Cosméticos de los últimos lanzamientos que tienen en Colombia. ¿Listo? Así que bueno, me imagino que para los otros países se va a demorar más o menos unos 3 meses en llegar. Es más o menos lo que he visto que se han demorado otras colecciones en llegar. Así que bueno, empecemos. Esto quizás tendría que haberse los mostrado antes, pero lo que pasa es que por trabajo y también porque hubo un lío con el tema del correo no llegó como a tiempo, entonces pues no pudimos hacer como las cosas en el momento en el que se debía. Pero aquí estoy con el video porque pues igual no me iba a quedar solo mostrándoles una foto en Instagram. Bueno, eso sí, el día que llego al día siguiente subí la foto en Instagram para que ustedes vieran todo lo lindo que me mandaron. Bueno, entonces lo primero, empecemos con el kit de cejas que es así como wow o por Dios y que les había mostrado una parte en el video anterior de regalos también de Vogue donde les mostré el betún de cejas y el lápiz. Me faltaba la máscara de cejas y hoy les voy a mostrar eso. Ok, esta es la máscara, máscara para cejas, recuerden. Dice que tiene un cepillo que peina, define y rellena. Son tres usos o tres servicios que presta esta máscara. Me la enviaron en el tono Kaoba, que es el tono más oscuro. Tiene una parte de los pelitos largos y la otra parte, si se dan cuenta ahí, los pelitos del cepillo están cortos. Luego yo les voy a hacer un video explicándoles cómo se usa cada uno de los productos porque no quiere decir que tú tengas que usar los tres productos que ellos sacaron para maquillar tus cejas, sino que debes buscar el producto que se adapta a tu necesidad. También me llegó este que ya se los había mostrado, que es el betún de cejas. Y está así. De pronto si lo ven muy claro, voy a ser completamente sincera. En el trasteo de las cosas, como el paquete se demoró tanto en llegar, una de las sombras se fracturó un poquitín y cayó polvito de la sombra dentro del betún. Se adhiere y por eso se ve un poquito brillante. Pero básicamente es este, es en el tono camel. Bueno, también me enviaron el lápiz y este lápiz me encanta, me encanta de verdad. Este me lo enviaron en el tono caoba. Sacaron la moda unicornio. Está divino. Es dentro de la línea color maniak. O color maniak, no sé cómo lo pronuncian, pero bueno. Este tono es un tono verde. Como con un poquitín de azulito. Es un verde hermoso. Y se llama Alicia. Alicia. Recuerden que las sombras en la parte de acá dicen unicornio. Además de eso, me llegó esta sombra que se llama ilusión. Son las tres únicas sombras que hay en el momento de la moda unicornio. Y vamos a ver si enfoca y les muestra el color real. Es como un rosa con lila. Es divino. Y si ven acá fracturado, fue el trasteo del correo, la verdad. Y la tercera, que sí se volvió papilla. Y ahora van a ver cómo quedó después de restaurarla. Se llama perlas de oro. Perlas de oro. Esperen antes de que me dé algo. Perlas de oro se volvió papilla realmente. Ahí está. Y la restauré, como pude, con alcohol. ¿Sí ven? Ok. No quedó obviamente con la misma textura. Sí pigmenta igual. Pero no quedó pues tan bonita. Pero de todas maneras, pues quería como regenerarla para poder mostrarles el video a ustedes. Ahora voy a hacerlo swashed. Tengo miedo de que se dañe. Esto para mí es un iluminador precioso. Miren esto. Ay, qué divino. No importa si queda exagerado. La verdad, para este video no me afecta mucho. Ahora voy a hacer el swash de Alicia. Ok. Ahí está Alicia. Espero que lo puedan ver bien. Porque es que estos colores yo estoy viendo que pigmenta bastante. Pero ya cuando lo pongo ahí en la palma de la mano. En la palma, perdón. En la mano como que no se deja ver tanto. Pero en el dedo, miren esta potencia. Y por último, esta que es ilusión. Que es la que tienen. Es como rosadita con toquecitos. Lila. Muy, muy lindo. Recuerden que unicornio es así todo como muy rosita, muy delicadito. Pero también muy brillante. En cuanto a labios de la moda unicornio, me enviaron estos tres iluminadores de labios. Y también de la línea Color Maniac. Obviamente, este, el primero se llama Rayo de Sol. Y es como, aparentemente como un amarillo. El siguiente es este. Y es un color como en té blanco tornasolado. Se llama menta. El último es este. Y este tiene por nombre Violeta. Entonces, Violeta. Está hermoso, hermoso, hermoso. ¡Oh, por Dios! Miren esto. ¡Qué lindo! Vamos a usar menta. Oigan, ¡qué lindo! Rayo de Sol. También, ¿cómo queda adentro? Es amarillo. ¡Ay, no! Está divino. ¡Oh, por Dios! Y, obviamente, Vogue no se iba a quedar solamente con la línea de labios y de ojos. Entonces, también tienen su línea de uñas. Y me enviaron toda la colección. Así que, vamos a ver los colores. El primero es polvo de hadas. Y quiero que se fijen en este tono. Tan espectacular. Yo, en esta semana, no puedo maquillarme las uñas. No sé si ustedes, si todos saben, pero trabajo con alimentos. Entonces, no puedo tener las uñas ni largas ni maquilladas. Se llama Sirena. Y miren esta cosa tan espectacular. Este esmalte es espectacular. Luciérnaga. Es divino. Y realmente, si yo pienso en una luciérnaga, sí pienso en el menta. Es divino. Miren, este color es precioso. Es el tono arcoiris. Y es un rosa con una tonalidad. O un subtono lila. Muy lindo. Unos destellos lila. Espectaculares. El siguiente se llama Centello. Y está muy, muy chévere. Es un azul claro. Ay, pero está precioso. Tiene ese tono. Oh, por Dios. Se llama Prisma. Es un amarillo con un subtono como... Tiene como brillitos verdes. No sé. Es espectacular. Mírenlo. Prisma. Y bueno, esos fueron los obsequios de Boque Cosméticos para este mes. Los lanzamientos que tienen en este momento. Así que me imagino que ustedes ya conocen algunos. Ya de pronto vieron en supermercados. Recuerden que Boque Cosméticos los consiguen en supermercados de cadena. Olímpica, Éxito, Jumbo. Bueno. También recuerden que en la página Siempre Bella, que es una tienda, es una distribuidora de productos de belleza de la ciudad de Bucaramanga. Y ustedes pueden comprar a través de su página web. Yo les voy a dejar toda esta información en la caja de abajito. Donde ustedes saben que yo dejo ahí toda la información importante. En Siempre Bella los pueden comprar por internet. Y yo tengo un código de descuento. Allí también va a estar el código. Y por aquí de pronto va a estar apareciendo ese código. Recuerden que el código de descuento es únicamente para productos Boque. Y pues nada. Si se animan y no lo encuentran en su ciudad. Siempre Bella es una buena opción para poder adquirir sus productos. ¿Listo? Entonces bueno. Pues hasta aquí llegó este video. Recuerden revisar la cajita de información. Porque ahí siempre hay muchas cosas importantes que de pronto ustedes a veces me preguntan en comentarios. Gracias por su apoyo. Gracias por estar siguiéndome en redes sociales. Recuerden que tengo Instagram. Y por allí estoy así todos los días y a toda hora. Pegada. Mirando todo lo que ustedes me escriben. Publicando fotos. Publicando historias. Que es lo más divertido del mundo ver historias. Porque son como en vivo. En el momento. Así que bueno. Los espero por allí. Si no se han suscrito por favor suscríbanse. Hay un botón rojo que dice suscribirse debajo de esta pantalla. Si lo estás viendo en YouTube. Y pues nada. Es completamente gratis. Luego activas una campanita que está al lado. Y queda súper completa esa suscripción. Besitos y abrazos para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Chao. Chao.